Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Zarpy y Lamados Y bueno chicos, hemos llegado a Char, es un planeta, no sé por qué le pusieron Char, ni mucho menos voy a preguntar Voy a aumentar el renderizado porque este planeta lo vale y como no hay tantas cosas ahora de día Por cierto, es de día, no he visto las nubes, voy a ponerlas un momento ¿Dónde estaban las nubes? Creo que las nubes están aquí, vale, son las mismas que en el Minecraft normal Así que simplemente las voy a quitar, nada, porque es monesta, fácil, vale El tema chicos, hemos llegado a este planeta en el capitulo anterior, uy, lagazos Y necesitamos encontrar unos recursos nuevos, he marcado este lugar como Homu, casa, para quienes no lo sepan Y hay varias cosas que necesitamos abrir igual, primero me voy a volver a llevar estos cristales que los puse para la presentación anterior Dos cosas importantes chicos, vale, como voy a bajar igualmente porque hay muchas cosas que descubrir en este nuevo mundo Necesitamos un montón de minerales para poder irnos de aquí a nuestra dimensión Hay dos cosas que quiero asegurarme o saber de aquí Primero, por qué no escucho el Minecraft, si lo escucho Vale, y aquí tienen que estar todo lo que tiré, vale Primero tenemos bloques de huesos, que es esto Que se puede descraftear como tal Hay un slime detrás de mí, así que son slime de madera Cosa que, no, esto no se puede descraftear Vale, van a venir slimes, ¿no? Está lleno de slimes, esto sí Todos esos de ahí, es la forma de conseguir madera de esta dimensión Creo que se murió uno aquí, así que vamos a aprovechar la madera Madera que nos sirve Esto de aquí, son huevos de mobs No me hacen daño, son larva cocoon Todos sí los matamos Pues eso, los matamos Hacen un ruido de sobrecedor muy molesto Pero nos dan experiencia, así que es una forma de conseguir la experiencia fácil Vamos a ver Voy a ir poco a poco analizando, ¿vale? Esto es Stone Shard y esto es Creep, que no sé qué es ceniza, ¿vale? Uy, 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 no, lava, no, lava, no Uff, bueno, tú te mueres, ¿no? Sí, esto Los bichos de esta dimensión tampoco son muy inteligentes, que digamos Pero bueno Tenemos que picar, ir hacia abajo ¿Por qué? Porque necesitamos grandes cantidades de minerales Y un oro especial de esta dimensión Ya me he marcado la casa Posiblemente tenga que moverme mucho Por el simple hecho de que hay un par de cosas de esta dimensión que tengo que buscar No lo he visto en la wiki, por lo tanto Todo esto no es certeza, ¿vale? Vamos a ver si encontramos por aquí Algún mineral que sé que los hay Vale, esto es lava Hay unas piedras de lava que no me gustan nada Por si no se han dado cuenta Che, para mí es que el solumen, el solumen, el sonido del main Pero está bien el sonido, que raro Pues bueno Escucho como si no picase nada, ¿saben? Si yo me paro aquí, aquí arriba, ¿me hago daño? No Es distinto al otro modo Aquí hay un mod que mete algo parecido Vámonos de aquí, vamos a buscar una cueva hecha y derecha Y después seguimos revisando Vale, cueva Es lo primero y lo más indispensable que tenemos que encontrar aquí ¿Vale? Una cosa Debajo de estos bichos de aquí habrá algo Porque si hay algo es un puntazo Esto es... Esto es... O sea, tengo super eficiencia Estopa la hacha y... Y pico al mismo tiempo y no se pica ¿Qué es esto? Hostia ¿Qué es esto? Crep raised ¿Y esto qué es? Crep raised Vale, y con esto haces el césped Esto debe servir para algo, ¿saben? Así que... No sé si me lo puedo llevar con otro material Es igual de duro O más duro Mucho más duro que la obsidiana Y esto también ¿No será que esto se parte con la espada? Porque... No Tijeras o algo por el estilo Vale, ahí hay larvas Y ahí hay otro bioma distinto Hay dos biomas, parece ser en esta dimensión Confirmamos Confirmamos Uno es del que vengo y otro es al que voy Por Dios Vale, este es el bioma donde yo parecí que aquí hay semillas ¿No? No, cenizas Esto sigue siendo... Ah, no, esta es la piedra ya directamente Y esto es piedra Vale, perfecto Perfecto Eso de ahí... Son las cosas que vi antes Que quería explicarme una cosita Porque un... No, es fake lo que hizo el chico Es que me vi Me vi una review Que no era review En realidad Que el tipo encontraba un cofre Y encontraba todas las cosas que necesitaba adentro Una mentira grande como una casa ¿Vale? Vale, allá están los minerales Así que los voy a ir a buscar Estoy buscando una cueva Mina o lo que sea En la que me pueda meter Pero mientras tanto Vamos sacando cosas interesantes Como por ejemplo estos cristales Que dijimos que me los iba a llevar con toque de seda Pero posiblemente haya alguna forma Espero que esto... Voy a hacer una mini pausa Para ver si se está grabando bien esto Sí, se escucha bien Se escucha bien El tema es que en un momento me pareció Que un anciano se estuvo acomodando La dentadura en la parte de atrás Del video Así que tendré que ver qué es eso Esto es obsidiana, ¿no? Sí Si esto es obsidiana Por ahí puedo hacerme un portal al nether Y desde el portal al nether Irme al overworld Cosa rara porque no voy a conseguir pedernal Pero, eh Que no esté... Voy a hacer la prueba si es necesaria, ¿vale? Igual necesito el gold de ese... El oro que se encuentra en esta dimensión urgentemente Se podrá encontrar a base de... Qué sé yo, cosas Haciendo cosas en esta dimensión Puede ser Qué sé yo Vale, ¿ven que aquí se encuentran minerales? Eso es hierro Que estuve recolectando en el capítulo anterior Para los que no lo hayan visto Muy mal Que hacen en este... Que hacen en este episodio Voy a recolectar... Voy a recolectar 10 de obsidiana, ¿vale? Que es lo que se necesita mínimo Para poder hacer un portal Así que vamos a quitar 10 Me encanta que el ash de abajo Es semipermeable, ¿sabes? Vale, ¿cuánto tengo? 7, con lo que agarré antes Perfecto Vamos a meterlo en la misma bolsa De ser posible Ah, tengo un diamante Espera, no tengo... Sí, tengo peda en nada Así que... Quizás pueda volver solo... Solo con las cosas que ya tengo Pero... Quiero hacer las cosas bien Y ver... Si por aquí hay una cuevita ¿Qué tengo que andar viendo el minimapa? No puedo No puedo andar sin el minimapa abierto No puedo Es más fuerte que yo Eh... Ahí estos son como cuevitas, ¿no? ¿Mini cuevas? Sí, perfecto Si no, es picar y a tomar por saco Hay mucha experiencia aquí Me suena que yo ya vine por aquí Ah, cueva ¿Cueva? En efectivo Cueva Una cueva muy rara Esto no es una cueva Ni un colepave No sé por qué hay tanta experiencia aquí Pero... No vamos a verle los dientes A un caballo regalado Vale, cueva Perfecto Y una slime De... Los de siempre Vale, vamos a matarlo Van a aparecer más Y vamos a matarlo Solo para quedarme con la madera Que no me ha dejado ninguna madera No tengo trochas Vale, pero sí debo de tener carbón En algún lado Vale Tengo 29 de carbón ¿Suficiente? No Pero... Un apaño es un apaño Sacamos esto Hacemos esto así Y tenemos madera Y con esta madera Ponemos esto aquí Y esto aquí Y sacamos antrochas Y con las antrochas Tenemos illumination 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 This is an illumination Vale, tenemos Más hierro Que casi se me quema Casi se me quema La lava más lenta Que han visto en su vida No es un mod Simplemente que no funciona Este Minecraft Como debería No tengo un martillo Sí, tengo un martillo Martillo puto Vale Uno de aquí Vale Vamos a acabar Vamos a ver si hay Eh, encontré otro mineral Encontré un mineral Va ¿Qué es esto? Copper Char Copper Char O sea, el copper de esta dimensión Me lo llevo Porque tal vez Tal vez Con este copper Consigamos oro Que no tiene pinta Pero Hacerse ilusiones No está de más Vamos a ver si aquí Es que Vale Hay una cueva Hay varias cuevas Pequeñas Vamos a bajar un poco más Porque tal vez Este Mineral ore Mineral ore Se llama Simplemente se llama mineral Vale Esto Es lo mismo Que encontré Arriba Y que con esto Se hace El bloco Mineral Que no sirve Para absolutamente nada Pues bueno Pues esa Esa que me saco Vale No sé si esto Pueda llegar a servir En algún momento Pues bueno Vale Aquí hay más Copper El copper este Sirve para algo Porque yo lo estoy juntando Y no sé si Para hacer el copper ingot Y el copper ingot Sirve para hacer más copper ingot Y el copper ingot De este Me cago en tu tía Sirve para hacer una pala de copper Pico espada Y armadura Pues si no quiero Desgastar mucho Mi armadura Pues ahí tenemos Copper ingot Señores Voy a ir Sacando terreno Hacia aquella dirección Porque en algún momento Me voy a tropezar Como una cueva Vale Aquí hay más Hay más de ese minario Yo lo junto Por si en algún momento Es importante Que no Hay carbón En esta dimensión Perfecto Es más Me gusta más el carbón De esta dimensión Entre el carbón De la otra dimensión No es por ser malo Con el carbón De la otra dimensión Hay lava Me pego No, no Carboncito No, pobrecito Vale Vamos a seguir Y seguimos Y tenemos un problema Otro problema Que hay lava Perfecto Sigamos 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 Bajamos Seguimos 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 Copper Copper y lava Vamos a ver si pasamos rápido Pasamos rápido Perfecto El oro de esta dimensión No se encontrará Abajo de una determinada capa Y yo estoy haciendo El tonto por aquí Moviéndome Es que yo te juro Que vi una cueva Te juro Bueno, aquí Tengo ganas De verte la punta del pie La punta del pie La rodilla La puntarilla Y el perro Es a mí O detrás de mí Están generando Si estoy la madre De michos Vale Mira el nuevo Todo copper y hierro Que no necesito En este momento A ver Que el oro De esta dimensión Es muy posible Que se genere Más abajo Por lo tanto Che Ya La lava esa Que está comprimida Con un bloque Ya podrían hacer algo Para que ilumine ¿No? Aquí Diseñador del mod No le quiero decir nada Pero Señor diseñador del mod Que no sé quién será Pero bueno Voy a empezar a tirar piedra Porque esto me está labiando Voy a poner esto así Quitar el agua Vale Vale ¿Y qué es esto? Raub Vespene Ah, cierto Eran Eran los Vespenes Eso, ¿no? Perfecto Y vamos a seguir Por cierto Muchos me preguntarán Que me tenían agregado Al LOL ¿Qué fue lo que sucedió La Maus? Y les voy a contar Una anécdota Bastante graciosa Resulta Que me metí en un servidor Que no tendré que ver Básicamente tenía un compañero Que me dijo La Maus No sabes cómo juegan Esta gente Son increíbles En el LOL ¿Eh? Y ¿De dónde son? Son del servidor chino Y yo le dije Yo no estoy muy seguro De jugar con chinos Porque ya están los mercados Y muchos no me gustan A comprar Y qué sé yo Y qué sé cuánto Bueno El tema Es que me llevó A jugar A un servidor Chino Hay una enorme ravina Y no la voy a aprovechar Y una cosa Llevó a la otra Y el tema Es que como tenía mucho lag En ese servidor Sé que no estaba Podiendo jugar muy bien Y uno de los chinos Son Tercer potencia mundial Putencia ¿Eh? Mundial por algo Se enojó conmigo ¿Vale? Y resulta ser Que era un chino inteligente De esas razas de chinos Que ya no hay Perdón a todo chino Que esté viendo este episodio Que no lo debe estar viendo ninguno Pero bueno Y Lo que sucedió Fue Que ¿Por qué todo esto Creo que va a terminar Con una prostituta china? Digo No No dije nada ¿Vale? Eh Y Resulta ser Que el chino Se enojó Y el chino No hubiera sabido Usar las computadoras Y una cosa Llego a la otra Y me hackeo el PC Así que chicos Si en algún momento Me tenían agregado al LOL Quien sea que se siente Identificado con esto Que les estoy diciendo Y de pronto No lo tengo en el LOL Es porque El puñeretero chino Estuvo haciendo cambios Borrando cosas De mi máquina Del LOL Del mail Pero por lo menos Ahora lo que me atañe Es el LOL Después veremos Todo lo demás Que lo que tuve que hacer Con el Hotmail Para que me restauraran La cuenta Ya me lo había jockeado Una vez una ex Para que me llamasen Otras mujeres Y que se yo Y me gritaban Y me decían cosas Bastante interesantes Vía mail Habrá puesto Mi mail en un foro Y cosas por el estilo Típico de una ex De una ex Enojadas Y lo habrán vivido La gente Que tenga experiencia En noviazgos fallidos Sabrá de lo que Le estoy hablando Pues bueno Eso Es una de las razones Por lo cual No habría mucho el mail El tema Es que me enteré De lo que le hizo El chino al mail Después de un tiempo ¿Vale? Todo esto Lleva a la conclusión Chicos De que estoy en la ravine Pero no la veo No hagan enojados Ni a sus Ni a sus novias Ni a los chinos Porque pueden terminar Terriblemente mal Me estoy quemando Hasta Los Quinoz Me encanta Espero tener Fire protection En alguna parte De la armadura Perfecto Lo de la cueva Era verso ¿No? Vale Era un chiste Un vil chiste Vale Y me sigo quemando Porque soy Soy un crack Soy un Majestic Me encanta Que estas cuevas Estén llenas de lava Y toda la bola Wow Sigo quemando La cueva no está La cueva no ¿Vale? La cueva no No aparece No No se vislumbra Vale Voy a ir para allá Voy a alejarme Un poquito de la pared Si que ustedes No están viendo Un chingo Yo tampoco Quédese tranquilo En ese punto Estamos iguales Vale Pero aquí tendría Que estar la cueva A mi no me Joya Más lava Que guay El que hizo este mod Y el que lo programó Primero Nunca se sabe Si el que programa un mod Es el mismo que lo hizo ¿Saben? Porque puede pasar un mod Por muchas manos Pero si fue el degenerado Que hizo lo de la lava Y que lo programó Y que puso lava En todo lo que tú Pudieses Pudieses minar Un besazo Un saludo Y a tomar por culo Vale Me encantaría Saber Si Lo que estoy haciendo Sirve para algo Porque yo me imagino Que ese oro nuevo Está a partir De la capa 30 Me estoy gastando Un martillo entero En cavar Así que espero que esté A ver Estoy en la 16 Vamos hasta la 15 Y aquí hay oro Gold Ore Char Y esto era chicos Lo que estábamos buscando Ahora Para encontrar la energía Char Que vamos a necesitar Para nuestros crafteos Este es el oro Que queremos Que amamos Que deseamos Necesito mucho de esto Y aparte No habrá un generador De energía Así Bonito Chiquito En algún lado Más ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es Restonore Char Y esto es Alien Ore Creo que este Era el que necesitaba Alien Ore ¿En serio? ¿Se llama Alien Ore? No me mientes ¿Se llama Alien Ore? Su puta madre A ver Si esto lo cocinas Te da Alien Ore El que necesitamos Nosotros es Primero tendré que Haberme traído Unas mondadas De estas Porque creo que Aquí no hay Segundo Necesitamos Craftear esto Que se hace Con Alien Ore Diamante Y energía Un diamante Me traje Por suerte Pero la energía Se hace con Block of Energy ¿De dónde Corno Saco yo Energía En este ¿Qué es Zerg Essence? Para empezar ¿No? Vale ¿No hay aquí Algún generador De energía? Dark Protoss Energy Channel Dark Protoss Stabilizer Protoss Energy Channel Protoss Stabilizer Me suena Me suena que voy a Tener que sacar Ir a buscar Cosas fuera De esta De esta Cueva No pasa nada Tenemos Hierro Tenemos Ese mineral Que no sabemos Bien que es Pero lo tenemos Tenemos Reston Bueno Tener es una forma De decir ¿Qué más vamos a tener? Pues más de este Alien Ore Enchar ¿Y esto qué leyes es? ¿Esto qué es? Siguen apareciendo Mirad De nuevo Schinner Vale Esto es esto Y esto se usa para Esto y esto se usa para esto O para esto Vale Y no puedo hacer nada Con estas cosas Digo yo Porque ya me parece raro ¿Sabes? Vale Debe de ser Que esto se usa Para cargar un arpa O no O me acabo de mandar Un triple terrible Pero debe de ser eso Vamos Estoy casi seguro Por la forma Todo lo que parezca Un dildo Ya les digo yo Que puedes cargar Un arma con eso Titanium Ore Me llevo el titanium Por la fuerza Hasta por la fuerza Me lo llevo Por the force No quiero roca Quiero el titanium Me acabo de Me acabo de El titanium Mucho Esto es por Tener lo de los minerales Y estar picando Como un imbécil Miren Acá se me van a ir Más titanium Voy a poner roca Simplemente Para tapar La lava Vale La tapé Perfecto Vale Vamos a esperar A que esto baje Aunque no sé Para qué sirven Estos minerales Si baja la lava Perfecto Vale No quiere bajar La lava Perfecto Ah no Que hay otro bloque Molesto Acabo de abrir Dos más Porque soy así Porque soy así Así para quererte Vale Y esto también Y esto también Por si las moscas Ya está bajando No Perfecto Es en mil amados Coño No sé por qué gritan Eso los Los españoles A cada rato No voy a preguntar Saben Les habrá gustado A alguien le gustaba Seguramente No voy a hablar De aquí Sabores Texturas Y colores Pero En realidad Si Se podría hablar De eso Pero Vale 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 Y Vamos a abrir aquí Metemos esto 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 Y esto Perfecto De a poquito De a poquito Se hace muchísimo Más lava Me cacho en diez Es que lo de la lava Ya les digo chicos Que no es ni medio normal Vale Pico esto Y vamos Vale Más lava Mucha más lava ¡Ostras! Que bien Wow Eh Nivel 48 En defensa El que juegue este pack de mods Que por cierto Dentro de poco Lo subiré Porque tengo ganas De subirlo Porque soy así No voy a subir más mapas De De mundos Porque me dicen Que tienen problemas Al cargarlos Y miren Yo Paso Porque hay muchos renderizados Que hay computadoras Que no lo aguantan Y el haber hecho yo Las cosas Y no haberlas hecho ustedes El renderizado Se les avienta en la boca ¿Sabes? Los renderizados Así que Mira preferible Que tengan el pack de mods Lo hagan ustedes A medida que lo hago yo Y fin de la Eocuestión ¿Sabes? Porque si no es fin De la ecuestión Vale Eh Seguimos Me ¡Aaah! En serio Men El tema Necesito encontrar Una dungeon Que por lo menos Haya una En esta Me piro Me piro En serio Estoy hasta los huevos O si no Atravesar el nether Voy a buscar una cueva Por arriba Porque estar haciendo yo Mi propia cueva Aquí dentro Me suena A Timo Y no el personaje Del juego Del que les mencioné antes Sino Timo Timo Estafa Hablando De De un personaje De League of Legends Hay un personaje Que capaz Es inadvertido Para las ranked Pero estoy Rankingando con él Y me está yendo bien Es más Hoy jugué con un chico Que jugaba muy bien A su ADC Y me gritaba Otra a otra De lo bien Que he jugado yo Así que Me siento muy bien Con respecto a eso Y es un personaje Que muy pocos Creen Pero ya le subí a diamante Porque es verdaderamente Sabe fácil Sacarse una S Con el personaje De forma Extraña Y inaudita Y ese personaje Es Morgana No sé por qué No sé cómo Pero resulta ser Que para mí Debe de ser Para mí Es uno de los personajes Más fuertes De este juego ¿Vale? ¿Por qué? Creo que la razón Es que no fedeas ¿Por qué? Porque normalmente Morgana Al tener el escudito Tener el charm Ese que te tira El root Y quedarte parado Ahí directamente Che Esto no se rompe Dejarlos parados A los enemigos Tener otra forma De dejarlos parados Usar el sol Y hacer su build Normal Es un personaje Con muchísima supervivencia Hay muchos bichos O al lado mío En una cueva O no estoy Podiendo romper La superficie ¿Sabes? ¿Qué leches es esto Que es tan duro? Dark creep Vale Esto Me imagino Tiro esto Tiro esto Tiro esto Y pongo esto Aquí Vale Me imagino Que habrán dos o más Bloques Blo 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 Vale Aquí hay cobblestone Vamos a dejar esto Aquí Y vamos a ponernos A romper esta cosa Con el pico De ser posible Voy a poner una antocha Para ver si se rompe Este duro Uy Que duro que es esto Por Dios Imagínense Que yo pico la obsidiana Como si nada Con este pico ¿Eh? Wow Y si se vuelve a generar Peor Vale Ahí tenemos un poco De zar Que no sé qué es Sar creep Ni idea Vale Y un slime Afuera Esperándonos Perfecto Ahí está Mira Seguimos al lado De homo Vale No hay una cueva Por aquí Cerca Por favor Mira No te digo Que creo que Tenía una cueva Al lado de casa Le he pasado por ahí Perfecto La mago Muy inter Asquerosos Que son esos bichos El sonido Solo el sonido Te hace Querer vomitar Vale El problema Chicos Con esta dimensión Parece ser Que no hay cuevas Así que Voy a tomarme Un tiempillo Fuera de cámaras Es más Voy a cortar el video Y voy a explorar En una dirección Y donde encuentre Algún interés Les aviso Así que Hasta Vale Chicos Estoy hace 20 minutos Dando vuelta Lo único que he encontrado Interesante Es una grieta Que está por allá Que no mucho más No va a llegar muy abajo Y esto Voy a probar suerte Y me voy a meter Aquí dentro Ahí se encuentro Algo más Interesante ¿Saben? Así que Bombayas Tiretito Vale Supuestamente Me ha llevado Al 10.130 Vale Y estoy sobre terreno Así que Si me dejo caer Cargará terreno Estoy sobre un océano De lava Parece ser Vale Sobre un océano De lava Dije ¿Por qué no cae Este bicho? Ahí está Estoy sobre un océano De lava Me estoy quemando Me estoy prendiendo Fuego de culete Estoy subiendo Ahora Me sigo prendiendo Fuego de culete Vale Y espero encontrar agua Porque no me quiero No sé dónde estoy Eh Chicos Es la dimensión Más Tonta Por así decirlo Que he encontrado Jamás Porque no sólo Eh No hay una hueva No Es un chiste Ya estoy medio encabronado Pero creo que Me encontré una grieta Creo Tuve que correr Recorrerme Más de 10.000 bloques Pero Ya encontré Una cueva Creo ¿No? Esto no tiene pinta De nada Puede ser que sí Esperen No No, no No tiene pinta Así que Eh Vamos a hacer una cosa Chicos Vamos a dejar el episodio Por aquí Eh No Vamos primero a hacer la prueba A ver si podemos pasar de Es que tampoco puedo Tampoco se puede hacer un horno De De este mineral ¿No? A ver Si se puede O sea Que muy posiblemente Si yo me hubiese dejado madera Para hacerme una mesa de crafteo Hubiese funcionado Tengo cuatro lingotes de alien ore Pero el alien ore Para lo único que sirve Es para hacer el Protas module Pero necesitamos la energía Y la PSI blade Voy a Protas Despenning ¿Y esto simplemente es combustible? ¿Me estás hablando en serio? Wow Wow Eh Así que nada chicos Voy a dejarlo por aquí Eh En el siguiente episodio Vamos a hacer Portada de Nether Y ver si podemos comunicar De dimensión a dimensión Simplemente Y va a ser una forma mejor De salir Y en el siguiente episodio Después de ese Iremos a la Eh A la dimensión que viene Después de esta Y vamos a ver Estos bichos son más grandes Vamos a ver Si podemos hacer algo más Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este Capetilin De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Para mucho más De En el futuro Con Serpy Y la mouse Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau